bueno pues aquí comenzamos con la finada claro con la cara de la costa bueno pues ahí juan gabriel ya se puso un poquito nervioso pero ahí le vamos a ayudar a destrabarlos pues continuamos en otro vídeo más gracias por estar acompañando pues ahí en el vídeo anterior juan gabriel ahí se consiguió unos bleritos son chilolos bleros dije yo pero si son chilolos para la gente que sufre de constipados no hay nada mejor que para un refiado ese es epacina huele la no está como el de los más viejos esto es para que el olor bastante destornude y como pueden verlo pues aquí hay bastante todo esto que ustedes ven por su pantalla pues es lamentada epacina también si la vaca porque lo consume muchísimo este monte sale consumo no 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 se puede comer así es que vamos a continuar en el camino pues gracias gracias por estarme acompañando y estarnos acompañando en estos vídeos pues y esa epacina juan es buena también para los niños si para los niños también pero solo les da a hueler poquito 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 y pensé que era tomada pensé que le iba a hueler no se le da a hueler miren Ramón aquí venido lo que creo que quería descubrir de unos famosos cuges bueno yo que andaba apetito pues allí juan gabriel hayo unos y grandes cuges estos son cuges pues los pepetos son este son otros yo para mí todos iguales no distingo no es que los pepetos son más cortitos y son este la única que diferencia un poquito para mí son las paternas porque son más grandecitas en la guama bueno yo por paterna las conoces si la misma paterna nosotros decimos guama como pueden ver pues buenísimo el pepeto en México tienen unas palabras bastante que dicen guama yo sinceramente si quisiera saber a que le dicen guama es alguna mentira o algo así porque si la quisiera saber hay dos amigos dejan su comentario los amigos mexicanos que significa guama para decir Juan Gabriel no bueno en algún país también le dicen guagua pero aún este a los buses a los buses pero eso creo que es en Colombia creo si no me equivoco yo allí me estaba diciendo un amigo que guagua le dicen en un país pero como soy algo olvidado pues se me ha olvidado no hombre le dicen en un país a los microbuses creo que es Colombia creo que es o Perú estoy muy segura pero creo que allí ah si ya pues allí mientras Juan Gabriel está cortando pepetos pues aquí claro está degustando unos pepetos también y los hacemos acompañar también de unos varios zancudos si, aquí si si quiero hay bastante zancudos y pues ese olor a epacina ya me llegó también como le dije es bastante fuerte el olor a la epacina si bastante fuerte pues es similar al olor del epazote tiene un olor algo se parece el sabor el ajá buenísimo y el epazote para que sirve Juan? pues algunos mi abuela más que todo dice que es para la hacen como una tomita poner a cocer las hojitas y eso para los parásitos dice ella y algunos lo ocupan para la comida porque en México yo he visto programas de televisión donde los mexicanos lo ocupan en la comida bueno es diferente porque la verdad yo siento que para las comidas bueno a mi gusto no creo que me gustara pero como dicen para gustos colores si ves pues aquí también está un palo de cinculla mira el cual está floreando ya se perdió ahí está churradita una ardilla una ardilla no la he visto ahí entra el matochón más grande es que andamos en busca de una ardilla que vio Juan pero yo creo que es la imagen yo la vi también pero de lejos a ver pues aquí estamos ya en las orillas del río en las orillas del río de Cuilapa como les venía comentando esto es el río que cuesta pasarse ya con una lancha porque es demasiado grande si bien grande vamos a observar aquí el río de Cuilapa pero ya en la colonia si pues aquí ya está el río de la colonia pues que depende de ver de el imposible como abajo era mas arriba íbamos a lavar cuando mas antes seguido quitaban el agua íbamos a lavar un poco más arriba y creo que en el siguiente video vamos a ir a ver un poquito más y les voy a contar porque ya nos venimos también a los amigos ahí que no se cierran en el siguiente video vamos a ir de camino para allá no pues vamos allá vamos a seguir caminando entonces a ver allí también le podemos echar unos camaroncitos a ver si tenemos suerte yo tengo suerte pero yo venía al río pero a pescar a eso no porque nunca aprendí nunca pero aquí vamos mal Juan Gabriel aquí vamos mal por aquí porque es una poca yo digo que que pescar pescar pues es más suerte claro porque hay quienes que a mí me gusta pescar pero no tengo tanta suerte aquel día fuimos con la Yami y Rioncito no agarré pero ni un chacalín tan siquiera y Rioncito agarré un cangrejo pero estaba mudado no conseguimos nada bueno yo aquí vengo a pisar veces agarraron un cangrejo un cangrejo nada más allá arriba pero estaba pequeñito y hasta donde fueron a pescar ese día ahí por la casa donde es la llama cerquita ni tanto lo que pasa es que no tuvimos por unos potreros ahí no por eso pero si hay cangrejo ya aquí abajo entonces si estaba pequeñito y estaba mudado nosotros vamos a ir por la casa bueno ya viendo había cangrejos trajimos unas cangrejas grandes de arriba donde vamos a pescar y donde esta una quebrada pues la soltamos y yo creo que ya esta empezando a reproducir otra vez los cangrejos está chiquitito eso esta bueno porque la verdad los cangrejos son bien buenos pero yo ahí tengo una deuda con una amiga que muy pronto pues se los va a mandar tengo que ir a agarrárselo primero así que vamos a llegar a por allá vamos a ir a agarrar cangrejos a mi me gusta pescar pero como te digo no tengo la misma suerte yo no tengo mucha suerte pero si agarro unas cuantas eso es como si hacen rifas yo nunca en la vida me he ganado nada yo nunca me he ganado nada y a veces cuando sale el numero para descalificado sale nada si numero 45 descalificado para que me pierde y de todo se viva si es cierto tenemos suerte pero hay una tiene suerte uno sinceramente dicen que el que es desafortunado en el juego y que es desafortunado en el amor asi que no creo el amor algun dia va a llegar a tu vida algun dia la cara no se fijó 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 y donde se va y como que no va a poder pajar hay cara es una cosa mas adelante Juan sinceramente no es mentira bien bonito el ambiente que se vive aqui por bastantes sombras mira don Ramon vengo a pescar yo o cuando vengo a ilamiarme hasta aqui se viene no hombre una vez vine yo con mi hermano y con un amigo llevamos 40 40 y lama en una sarta el pescado del rio asi era la sarta no muy seguido no lo come muy seguido porque era porque no me vengo aqui y cuando pasan por la casa unos chiquitos se llevan no hombre lasqueaditas y dejan asi burras no lasqueaditas mira porque crees que han dejado esa botella llena de arena porque ya no la querían no tendra algo pues como pueden observar esta arena no sera no tendra algún recado adentro ningún recado señor la pizza se viene un pacto esta es una seña que por aca es un tesoro lo vamos a dejar aca Juan Gabriel lo va a buscar y nosotros con don Ramon vamos a ir a conocer si nosotros vamos a ir si yo lo puedo buscar aca y ustedes pueden ir por aca arriba oigalo pues van grabando mientras que yo lo hallo pues ustedes van vos te vas huyendo exacto exacto que decir pero no entre todos lo vamos a buscar y entre todos lo vamos a repartir exactamente ya ves que nosotros con Juan Gabriel somos buenos para descubrir tesoro si la ultima vez estuvimos a punto a punto olor nos llego si sinceramente el olor a oro si es bueno usted en una joyería pasa por cada sucia y el olor de oro jajaja pues si ya si a punto estuve solo porque el vidrio me separaba de la joyería jajaja asi cerquita asi cerquita estuve hasta le puse la mano casi encima no pero usted estuvo así lo utiliza ah si ayer me llamó una amiga y me dice y vos me dice para el día de la madre y me dice vos sacas a comer a tu mamá afuera pues yo le digo no pero esta vez si lo voy a hacer y como lo van a hacer le voy a sacar la mesa al patio y le voy a poner así y la voy a sacar a comer afuera buena idea Juan Gabriel buena idea tuve Juan si mami alegre hasta me aplaudió jamás se le ha hecho una broma así jajaja la voy a sacar a comer afuera y digo se vistió vaya ya pucha con venta y lo peor que viene es un aguaje jajaja ay dijo vaya a comer ahora vamos a ir a comer si la comió afuera adentro le estaba comiendo ayer en la casa mi mamá le ha hecho esa broma aseguro que ni levantarme la cama no pudiera ahorita y por qué no es lo que pasa que yo no es que era una broma pesada si ella sabía que yo me gusta inventar un poquitito así para hacer bromas pero hoy si me la aplaudió sinceramente ni una vez le habían hecho eso así no pues que iba a hacer no le podía castigar porque en que según la intención tuvo de hacerle algo a ella por el día de la madre si la atendía aquí con plato y comida ay usted cocinó no a mis hermanas pero si les ayude a pelar verduras ay que bárbaro les ayudo por primera vez por primera vez para toda su primera vez sinceramente yo cocino en la casa cuando mi mami no está ella sale o va al doctor yo y mi hermano cocinamos y si vamos al guatal igual uno cocina se va con el tejillo y ella se queda trabajando uno se va temprano y el otro va al tejillo ustedes seguido tienen que hacerlo me imagino porque van a trabajar sí es su lado de trabajar al campo y en vez de los amigos me dicen que están haciendo pues acá andando en el campo desmochando bataleando no pero que sabremos más al próximo más después pues ya no tengas que mañanear para cocinarnos que ya ya cuando te cases pues la esposa te lleva la comida ya solo se levanta uno tempranito y se va a hacer masa a arragarle leña y pues para que el desayuno llegue a tiempo calientito porque por ahí veo que baja gente a veces aquí era donde yo antes venía a lavárselo cuando yo venía aquí no estaba así pero como les comenté a los amigos ahí tengo cuatro años de no venir y medio y ya todo cambió ya porque antes aquí aquí estaba un palpetate le dicen lo habían arreglado con cemento para los lavanderos ahí pero dejaron de venir porque supuestamente eh dicen que salía una serpiente que nos dejaba ya venir aquí entonces claro dígame no ha dejado de cubrir todas las luces no 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 ya vamos a ver a ver que hace este Juan mire esto cuando iba a la escuela aquí sabes que ponía estas calcetas yo le ponía a la escuela hace 9 años ah no por eso y eso mire 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 para sacar una hilama ahi que echale lastimos si hubiera una alambre dejo de hicieron anzuelitos y le echaban aquí que saca si si No me lo creen, pero yo lo hiciera en el inventario y me saco una y la manzana. ¿Hace cuánto tiempo venías vos aquí, Karu? ¿Hace cuánto tiempo venías a este río a lavar aquí? Hace cuatro años y medio dejé de venir. Pero quizás dejamos de venir antes que yo dejara venir aquí. Hace cuatro años y medio, como un año antes dejamos de venir. Por eso la serpiente que le digo, que dicen que ya no se podía venir porque... Había una serpiente. Ella se fue a hablar aquí, dicen, en los lavanderos que estaban anteriormente. Y ahora por lo que estoy viendo, también me va a sorprender porque ya veo que hay diferentes ahí. Sí, como sinceramente... Como me imagino que cuando la serpiente se mudó, se llevó los lavanderos con ella, pues... Sí, como ella... A lo mejor, don Amón, eso fue... Es que hay gente que cuando se muda de caja también se lleva todo. ¿Por eso? Lo dejaron en la tierra y esa serpiente hizo buena obra. Como le digo, había unos lavanderos grandototes y hasta sementes le echaron a la gente para... No sabía que era para otra gente, pues era para la culebra. Pues sí, porque nosotros cuando nos dijeron de eso nos sorprendimos, la verdad, porque de repente... Pero ni nadie la vieron, ¿o sí? No, hombre, si yo tengo pavor a las culebras, yo iba a venir a ver si la llamo aquí. ¿Cabra es una culebra? No, hombre, te hubieras venido por ahí tres de la tarde a la hora que estuvieras jugando café. Para que le invitaras. Así dicen que la tarde salía. La tarde salía, dicen ahí. Sí, sí, yo sé la hora nocturna de las culebras. ¿A qué hora sale? ¿Por qué sabe estar, don Amón? Porque sí. No, yo de culebras, no sé, sinceramente, me quiero echar a la misión. Allí bastante, pues, me estaban diciendo que agarre una culebra viva y que me la lleve ahí. Se la voy a agarrar y se las voy a mostrar a estos bichos en el canal. Bueno, la voy a descolmillar, pues, y se la voy a poner a la cara aquí. Eso, es saber cómo será que agarran las culebras así y no las muerden, bro. Bueno, agarre una, pero agarre unos ratoneros, ¿no? Juan, ¿no te acordás cuando íbamos a Paraguayapa, cuando te le paraste a uno y te dejo, casi te mueres? Sí, sinceramente, en esa vez, cuando veo una culebra, después voy caminando, veo un palo, me lo imagino yo en la mente y ya lo veo como que es culebra. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que lo que pasa es que estaba una culebra así, ¿ven? Provecé en toda la calle. Ajá. Y vine yo, es que uno, es que uno, es que... ¿Qué bobo, pues? ¿Para qué vamos? ¿No, estamos pequeñitos hoy? ¿Qué estás viendo? No, hombre, ya hace como cinco años. El año pasado, güey. El año pasado, güey. Bueno, gracias por cubrirme. Que buen amigo, venme a Paraguayapa. No, Dios, no, ya tiene bastante tiempo, ya tiene como 200 días. Y el año tiene 365. Ah, pues... Ah, pues ni un año tiene. El sol lo echó de cabeza. Vale, estaba así, va. Llamo que usted era la culebra, ¿tienes al suelo? Ja. Ah, pues vamos a hacer como un palo. ¿Qué comparación más buena la que hizo culebra? Me dijo que bueno, Juan Gabriel. Vale, estaba así en la culebra, tranquila, va. Y vengo yo, esto es loco, ahí va. La colita se olía aquí, güey. Y cuando le hagan aquí, se vino de un solo, me cayó. Mi ruedito de un solo, a la de pie. Pero en lo que ella venía, se empezó a estirar porque lo hacen así, güey. Ya va ahí a brincar, güey, ¿ah? Pero pum, cayó ella, decí, con la bota abierta y pararse. Ay. Sinceramente. ¿Qué te pasó, Caro? Ya, me asustó. Como les digo, ya tengo miedo a las culebras ahí. A los sapos también. Don Ramón me tiene que entender en ese momento. Ah, sí. Aquí hay sapos. Ya le guajé la prueba que está maludada. Así yo espero que no se pierdan ese video porque va a estar buenísimo. Así que no se lo pierdan. Va a romper el reto de tocar un sapo, Caro. Hasta el próximo. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.